Gracias al aumento en la superficie sembrada de avena grano en México, su cosecha tuvo un comportamiento favorable durante el 2014 con más de 90.000 toneladas. Caes la mitad de la producción de la avena grano se cultiva en Chihuahua. El valor económico que alcance dicha producción estatal del grano es equivalente al conjunto de los otros estados productores. Para almacenar la producción total de avena, se ocuparía alrededor del 76% de las bodegas de la central de abasto de la Ciudad de México. Esto de acuerdo con la información de Lotas Agroalimentarios 2015. En cuanto a la producción nacional de granos, la avena participa con el 0.3% y su consumo per cápita es de 1.9 kilogramos. Los principales destinos comerciales de avena son Estados Unidos, Cuba y Belice, de Canadá y Australia proviene principalmente del grano adquirido del exterior. La avena de grano tiene una gran demanda principalmente en Venezuela, India, Malasia, Canadá y Países Bajos, lo cual abre oportunidades para que México las exporte.